El próximo sábado 17 de septiembre llega el Benalúa Fest para reivindicar el trabajo del mercado de sus comercios y atraer a la ciudadanía. Hemos querido motivar, incentivar, impulsar el tener actividades de este tipo para que la gente vuelva otra vez a nuestro mercado de Benalúa. Este breve festival contará con dos programaciones muy distintas y muy definidas, mientras que por la mañana será el turno del Benalúa Fest con diferentes actividades gastronómicas para todas las edades. Talleres para los niños de estampación en bolsas de tela sostenibles, tendremos un concierto de Billy Mandanga en la puerta del mercado también para alegrarnos la mañana. Y por la tarde llega la música con el Benalúa Rock y las actuaciones de dos grupos. A partir de las 7 de la tarde tenemos la actuación de dos grupos, actuarán La Ceniza, que es un grupo alicantino, que presenta ahora un nuevo LP, un nuevo single que han sacado, y luego vendrá un grupo que viene a Albacete, que es Las Guacheras, para intentar disfrutar con todo el barrio, como siempre, apoyar el pequeño comercio, apoyar el comercio de barrio, y creo que unidos somos mucho más fuertes y damos todo tipo de servicios. Además, todos aquellos que acudan podrán disfrutar de una barbacoa organizada por la Hoguera Benalúa.